El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha visitado en la localidad salmantina de Béjar el resultado de las obras de rehabilitación de un bloque de 16 viviendas de promoción pública. La Junta de Castilla y León ha invertido más de 160.000 euros en esta intervención, unas obras destinadas a mejorar el recubrimiento de la fachada y la eficiencia energética del edificio. No sólo de ornato y envejecimiento con esa fachada que ha quedado en unas condiciones aceptables y muy bonitas, además, desde el punto de vista estético, sino sobre todo, y más importante, desde la eficiencia energética, aumentando el aislamiento y, por tanto, mejorando los ahorros de consumo de energía por calefacción. Y ahora en verano, contaba la técnico, que notarán con el calor como las viviendas están más frescas porque el aislamiento es muy operativo. Suárez Quiñones ha aprovechado su visita a Béjar para anunciar que esta localidad acogera un importante acto el 13 de noviembre. Un acto regional de imposición de las medallas al mérito de Policía Local y de Protección Ciudadana de Castilla y León. Un acto relevante en el que distinguimos a los profesionales, a los voluntarios y a ciudadanos que, más allá de sus obligaciones y en un cumplimiento excelente de las mismas en cuanto a los profesionales, han acumulado una serie de méritos especiales en todo orden, en Policía Local, en servicios de protección ciudadana, bomberos, voluntarios de protección civil y particulares. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha invertido en Béjar en los últimos 12 años más de 10 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas y a la regeneración y renovación urbana.